¡Buenas tardes, amigos! Soy Carla Díaz, estoy en compañía de mi amigo Javier Salazar y este es mi canal Investigando la Historia. Buenas tardes, querido Javi. Buenas tardes, Carlita, ¿cómo estáis? Bien, ahí te veo con tu cafecito y aquí con mi matecito. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre ciertas preguntas que nos han llegado por diferentes medios, porque realmente la primera parte de tu ponencia causó impacto. La gente quedó encantada, otros quedaron con interrogantes, con ciertas preguntas. Y quien se conecte a ver por primera vez este video y no vio el anterior, arriba va a aparecer una barrita que lo va a redireccionar al video anterior. Partimos, querido Javi. La primera pregunta dice, ¿Se puede investigar e indagar papiros sin antes haber estudiado formalmente la crítica textual como disciplina científica? Primero hay que hablar un poco acerca de lo que es crítica textual, ¿no? La crítica textual, que es una ciencia, por así llamarla, que pertenece al área de la filología, eso tiene muchísimos años que se ha venido estudiando. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una universidad que enseñe crítica textual. Lo que hay son universidades hoy en día y desde hace muchos años que enseñan es el que, por ejemplo, el área de las ciencias sociales, enseñan filología, lengua, idioma. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estudias esas carreras por cinco años, yo que soy docente, pero claro, no en el área de las ciencias sociales, sino en el área de la ingeniería, tú ves una gran cantidad de materia. Pero ahora, ¿qué te quiero decir yo con eso? Que la crítica textual no es una carrera. Quizás hoy de repente ya hay algunas instituciones, seminarios que ya la están comenzando a evaluar desde el punto de vista de pensum, de currículum, como una carrera, pero anteriormente eso no era una carrera. No era una carrera, sino que era, digamos, que un área dentro de una especialización que algún filólogo, alguna persona que había estudiado alguna carrera, a fin, pudiese, digamos, que orientarse a esa línea, pues. Si le encantaba la filología, si le encantaba analizar documentos antiguos, entonces se iba por esa línea y obviamente esa persona le traía una base, una base académica, y de hecho que esa persona ya podría, digamos, estudiar, analizar con mucha mayor precisión ese tipo de cosas. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día eso ha cambiado porque ya ese tipo de estudios que se han hecho a lo que es la Biblia, a lo que son los manuscritos, ya hoy hay metodologías, hay hoy investigación. La parte de lo que es la educación en aulas a través de profesores, y eso ya ha cambiado demasiado. Estas son más que todo disciplinas donde nosotros, por ejemplo, los investigadores independientes, somos como una especie de autodidacta. O sea, aprendemos como cualquier persona que pueda aprender algún idioma, etc. Y el que le gusta la investigación siempre está en una búsqueda, en un aprendizaje, porque ese es su campo, ¿no? O sea, es una, vamos a decirlo así, el investigador, digamos que es una, aparte de que es como una pasión que uno tiene, es como que, ¿cómo te digo? O sea, es algo que a uno le nace. La investigación es algo que va en uno. A uno le nace. Yo siempre desde muy pequeño he sido investigador, desde siempre. Y siempre he sido investigador en muchas áreas, tanto de mi carrera profesional como el tema de la escritura, de la Biblia. Hoy en día vemos mucha gente que, bueno, que se ha dedicado al área de la investigación porque, bueno, no ha leído, ha cambiado un poco el tema de todo eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que toda esa información que está, que han estudiado mucho papirólogos, críticos, filólogos, ya eso está a través de manuales, metodologías, y que nosotros hoy podemos acceder a él y podemos aprender sin ningún problema. Sin ningún problema, o sea, no hay limitantes para aprender. El que quiere aprender y tiene las bases para aprender, lo puede hacer. O sea, ahí no tiene que ser graduado, ni tiene que ser académico. Es un tema de aprender, de obviamente aplicar las metodologías que se necesitan. Y, bueno, en ese momento hacerte tu propio planteamiento, tus propias preguntas, responder a esas preguntas, a esas interrogantes. Y de allí tú puedes, sin ningún problema, desarrollarte dentro de lo que es el campo de la investigación. Ni las universidades donde vienen los grandes críticos. Las universidades donde vienen, por ejemplo, Bart Ehrman, Bruce Mechzer, a ver, Dan Wallach, hablando de los críticos reconocidos norteamericanos. Ninguna de esas universidades enseñan críticas que él maneja. Y tú te pones a revisar y es lo que hablábamos en la primera charla. O sea, teología sistemática. Teología sistemática. Son seminarios iguales, protestantes, evangélicos, solo que tienen alguna línea en cuanto a lo que es especialización, en donde en esas especializaciones el estudiante tiene la capacidad de aprender hebreo, griego, latín. Y bueno, y tiene algunos, obviamente que dentro de esa línea, de aprender estos idiomas antiguos, tú ves un poco de filología, de gramática. Se ve todo lo que son las herramientas para aprender cualquier idioma. Y bueno, el estudiante decide irse por esa línea y se hace un especialista en crítica textual. Como un filólogo de una universidad, ya sea la Complutense, la universidad de cualquier universidad. Ajá. Como el profesor Antonio Piñero. Como el profesor Antonio Piñero. Es un doctor en el área de la filología, pero él decidió aplicar el campo de su línea, el campo de la filología, a lo que es los documentos que se conocen como la Biblia. Ajá. Pero él lo pudo haber aplicado a cualquier otro texto. Maravilloso, Javi. Bueno, acá la segunda más que pregunta es como un comentario, ya que el tema que tú digas que no hay segunda venida, le chocó a algunos. Y hay un comentario que me llegó que decía, Jesús, que era judío, dijo que iba a volver. Y dentro del contexto bíblico, tiene que volver. Bueno, eso que dijiste ahorita, Jesús que era judío, eso me encantó porque el judaísmo no se plantea esa idea. Vamos a empezar primero por ahí. Ese planteamiento no lo hace el judaísmo. Entonces, si el planteamiento que Jesús es judío, es un judío del siglo I, y dentro de lo que es las diferentes teologías del judaísmo, porque son diferentes, no podemos homogenizar una teología dentro del judaísmo, porque existen muchas teologías dentro del judaísmo, ese planteamiento no existe. Existen otros planteamientos, desde el punto de vista escatológico, pero el planteamiento de un regreso no existe, porque si de por sí no creían que era el Mesías en carne y hueso, mucho menos van a creer que iba a venir. O sea, ese planteamiento está muy fuera de lugar. O sea, quien está haciendo un análisis de eso, eso lamentablemente carece de una idea contextual. Ahí tiene una carencia teológica en cuanto a lo que es la creencia, o de las creencias que se tenían en el siglo I. Ajá, sí, comprendo. La tercera pregunta dice, ¿Cuál fue la primera persona o el primer grupo en el cristianismo en referirse al fin del mundo? Yo en el año 2010 te dije que había escrito un libro que se llamaba La Consumación, el deseo cumplido de Dios, que respondía a ese tipo de preguntas. Estaba con el tema de que se acababa el mundo en el 2012. Bueno, mucha gente me identificó con la línea preterista, porque, bueno, es lo que el preterismo ofrecía, ¿no? El preterismo que es una escuela que también nació en la década del siglo XVIII, muy a la par cuando surgió el dispensacionalismo, como escuela teológica opositora. Entonces la gente decía, no, que es preterista, que esto, que aquello, y quizás sí era preterista en ese sentido, porque negaba algo que no iba a suceder. Pero también me di cuenta que el preterismo, estudiando un poco el tema del preterismo, porque realmente yo he estudiado en seminarios, en institutos teológicos, habían hasta escuelas preteristas y todo, y comencé a estudiar cada una y me daba cuenta que todas caían en la misma teología, solo porque unos decían que no venían y otros decían que habían venido. Pero, ¿qué es lo que yo veo dentro de lo que es la teología tradicional? Lo que yo veo es que simplemente todo lo que se ha reformulado o todo lo que se ha planteado, se ha planteado desde una base que carece de una crítica teológica. O sea, ahí no hay una crítica teológica en el texto. Entonces, me comencé a dar cuenta de que habían conceptos que aunque para algunos lo aplicaban muy bien, habían otras ideas que tienen que ver con el proceso evolutivo del cristianismo en donde no se tomaban en cuenta. Como por ejemplo, es Jesús histórico. El preterismo no toma en cuenta Jesús histórico. El preterismo parte de la idea de que Jesús ya es Dios. Y a partir de la idea de que ya Jesús es Dios, entonces ya automáticamente Cristo tiene que venir, ¿me explico? Porque cuando Jesús se hace Dios, dentro del cristianismo ya en el siglo IV, siglo V, Jesús asume las características y los atributos de Dios. Entonces, claro, al tú ver los atributos y las características de Dios y los pones en un marco del siglo I, tú dices, no, el tipo tiene que venir. No hay ninguno, ahí no se pela. O sea, pero realmente no es así. No es así. O sea, hay un proceso. Hay un proceso, cómo el cristianismo entiende a Jesús en el siglo I, cómo lo entiende en el siglo II, cómo lo entiende o lo ve en el siglo III, así sucesivamente. Hay un proceso evolutivo donde a Jesús se le van sumando atributos. Jesús no es divino hasta el siglo IV, pero entonces, ¿cómo lo ven en el siglo III? ¿Cómo lo ven en el siglo II? Entonces, si en el siglo I es un hombre de carne y hueso, ¿cómo van a pensar de que el hombre va a venir en las nubes si todavía para el siglo I, dentro de la concepción judía, él todavía no es Dios? Me imagino por eso que los líderes, los pastores de muchas iglesias hoy en día prefieren no prepararse en estos temas porque imagínate, ellos predican algo así y las iglesias quedan vacías y se acaba el negocio. Entonces, o sea, es un tema de eso. Pero ¿qué pasa? Que la gente hoy, los pastores, los ministros, quieren vivir de la iglesia. Y este es un tema vocacional. O sea, esta es mi vocación. Y lo que yo hago, lo hago desde el punto de vista de vocación porque me gusta formar, enseñar, simplemente por eso. O sea, no hay ningún... A mí nadie me paga, ninguna institución me paga, ninguna universidad me paga, ninguna iglesia me paga. Nadie me paga en relación a nada. Todo lo he hecho con mi propio esfuerzo. Genial. Y entonces, Javi, entendiendo un poquito el contexto de la pregunta, ¿cuál entonces habrá sido la primera persona o el primer grupo en el cristianismo en referirse al fin del mundo? Hipólito, yo lo tengo como que el primero que hace mención al fin del mundo. Ahora, allá hay un tema porque este... Posiblemente el montanismo haya sido primero. Lo que pasa es que el grupo sectario montanista es un grupo sectario muy contemporáneo con Hipólito, pero tiene un margen ahí de diferencia en cuanto a años, como de unos 10, 15 años en cuanto a Hipólito, o sea, de antigüedad. Entonces, no se sabe por lo que yo he revisado documentos si lo dijo exactamente Hipólito fue el primero que lo mencionó o fue el grupo montanista quien lo mencionó. Entonces, puede ser que los montanistas hayan sido un poco... O sea, hayan sido primero o puede ser que hayan sido Hipólito. Pero el hecho está de que son ambos... tanto el grupo montanista como Hipólito son grupos de finales del siglo II al siglo III ya que comenzaron a hablar acerca del fin del mundo. Y aquí es importante decir algo. El hecho de que ellos hablen del fin del mundo no quiere decir que creyeran en la venida de Cristo. Importante, porque la gente relaciona hoy en día, obviamente, el cristianismo moderno relaciona hoy fin del mundo con la venida de Cristo, pero en la antigüedad eso no se podía mezclar. Son dos cosas completamente diferentes. Y por eso es que no hay una predicción de venida de Cristo en todo lo que fueron los primeros siglos por la misma razón. Porque el fin del mundo con venida de Cristo son dos cosas completamente diferentes. El fin del mundo entra dentro de lo que es el panorama escatológico dentro de los primeros siglos, pero la venida de Cristo no está todavía, digamos que no entra en ese panorama escatológico porque todavía no se cree. Se cree en otras cosas, por ejemplo, como el milenio. El milenio se cree, de hecho, uno de los proponentes del milenio que se conoce como la doctrina premilenarista es Orígenes. Y hay otros que creen en el amilenarismo como San Agustín que es el primero que lo sistematiza. No es el primero que cree como tal, pero sí el primero que lo sistematiza. Ok. San Agustín. Pero todos hablan del milenio que reinan con Cristo, no reinan con Cristo, pero nadie habla de una venida. De hecho, antes de la entrevista ayer me puse a revisar nuevamente porque yo dije de repente tengo un pelón, de repente hay algo por allí y se me escapó. Volví a revisar a los primeros padres, a todos los volví a revisar, a todos, a Clemente, a todos los revisé y no hay mención de venida en ninguno. Ni siquiera en Marción, en Marción, revisé el evangelio de Marción que está reconstruido y ni siquiera en Marción hay eso. Yo dije, voy a revisar hasta los apócrifos y no, no hay, no hay esa información. Ok, Javi. Y bueno, ya que mencionaste el amilenarismo, hay alguien que comentó que el amilenarismo no amil, hoy soy terrible pronunciando, amilenarismo no venía con San Agustín, sino que venía en el primer siglo con los judíos. Mira, el amilenarismo, ¿cómo te explico? Es que venía en el primer siglo con los judíos, pero entonces ahí caemos en algo, ¿no? antes de responderte un poquito más en concreto esa pregunta, ¿a qué grupo judío? O sea, a veces la gente hace unas preguntas muy generales, pero, ¿a cuál judío? ¿O a cuáles son los grupos cristianos? Porque entonces no podemos hablar del cristianismo como grupo homogéneo y singular en los siglos dos, tres, cuatro. No había un solo judaísmo como tampoco había un solo cristianismo. o sea, ¿a cuál? O sea, esa pregunta no fue detallada. Pero para responderte la pregunta, mira, en el siglo, en cuanto a lo que es el cristianismo, vamos a basar el tema del cristianismo porque el tema que yo traté no tenía nada que ver con la religión judía o con el judaísmo que se cree en el siglo I. Estoy hablando desde lo que el cristianismo fundamentó y creó como teología. Dentro de lo que se cree dentro del cristianismo, por ejemplo, en el Apocalipsis de Juan, el capítulo 20 de Juan, que habla acerca del milenio, los primeros teólogos consideraban que ese milenio, la primera interpretación teológica del milenio se hicieron desde un punto de vista espiritual, o por lo menos orígenes. Orígenes interpretó el milenio espiritualmente, pero ¿qué pasa? Que hubieron otros teólogos que lo comenzaron a negar, negaron el milenio. Pero el tema del milenio, recuerda que es un tema que aparece solamente en Apocalipsis y Apocalipsis también hay unas cosas que la gente desconoce, que Apocalipsis fue un libro que costó mucho entrar dentro del cristianismo, o sea, canonizarlo costó mucho y se debía a la teología que el Apocalipsis manejaba. O sea, costó mucho canónicamente hablando. Había en muchos canons anteriores a a Nicaea no entraba, no entraba Apocalipsis por ningún lado. Entonces, fue un libro que fue muy problemático, tanto Apocalipsis como el libro de los hebreos. Problemático porque no encajaba dentro de la teología, no encajaba y dentro de la teología San Agustín mucho menos, San Agustín no lo quería, San Agustín le tenía fobia a ese libro porque San Agustín creía todo lo contrario, en una idea de negar el milenio, por eso se llamaba el amilienalismo, o sea, la idea es negar el milenio. Entonces, un libro que costó de muchas formas porque fue un tema muy teológico discutido en los primeros diez siglos, o sea, en diez siglos más o menos hubo esa discusión con ese texto Apocalipsis. Ok, Javi, y vamos a la última pregunta que dice así, se habla de escatología antes de San Agustín ya que la persona que me escribió dice que ha leído de escatología en la vida ha leído en Ireneo, Tertuliano, Lactancio, Hipólito y otros más. Sí, por supuesto, se habla de escatología, yo no he dicho que no se hable de escatología, de hecho, nunca lo dije, lo que sí dije fue que ni la Didagé, ni Ireneo, ni Hipólito, ni Lactancio hablan de la venida. Ajá, ahí está. El tema fue la venida, o sea, el tema no lo distorsionen porque el tema que yo toqué es si se habló o si se tiene alguna base textual o antecedente de la venida en algunos padres. Yo no estoy hablando de escatología, escatología está dentro del marco paulino. Pablo tiene una escatología, los evangelios tienen una escatología, tienen una escatología diferente, por cierto, la de Pablo. O sea, no estamos hablando del tema de escatología, estamos hablando de la venida y la venida aunque la quieran encerrar dentro de un marco escatológico no existe en la Biblia, no está dentro de la Biblia. La segunda venida no está. O sea, el cristianismo vamos a decirlo en general podrá patalear, decir que eso no puede ser así, pero es que no está. O sea, este tema no hay un argumento ya sea ni por crítica textual, ni por teología crítica, ni por una exégesis, ni por hermenéutica que compruebe de que Jesús en algún momento dijo que le iba a regresar por segunda vez. No existe, o sea, no existe. En el griego, búsquelo en el griego, en arameo, búsquelo en los idiomas que quieran, en siriaco, en latín, no existe. ¿Será, Javi, que estas preguntas igual surgen debido a que vieron ese primer video con un título que realmente es bien controversial y lo vieron como a la defensiva? Sin antes analizar, sin antes poner atención y ya, no, ¿cómo que no habla de escatología? Es que sí, y no analizaron realmente lo que tú estás diciendo, sino que a la defensiva vieron tu video. Sí, es que de por sí la gente ya va predispuesta. Va predispuesta porque hay una teología, tú estás golpeando, tú estás golpeando, o sea, años de estudio y no es fácil, o sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí para cerrar, porque yo sé que esta es la última pregunta que me acabas de hacer. Hoy en día, los análisis de crítica textual ya no se hacen de manera empírica como se hacían antes. Ya todo se hace a través de métodos, algoritmos, con, o por ejemplo, tú ahora escaneas el documento a través de una cámara que tiene información, la cámara tiene unos lentes que se llaman lentes que son espectro, que son cámaras multiespectrales y preespectrales, y una vez que sacan fotos a ese documento, ya sea un papil, un códice, esa cámara, una vez que tú la pasas, esa información, esa imagen, una vez que tú la pasas por la computadora, tú puedes obtener una gran cantidad de información que a través de tu ojo, teniendo el documento en la mano, no lo vas a poder tener. por ejemplo, a través de los análisis multiespectrales que se utilizan hoy en día para hacer información sobre dataciones, por ejemplo, puedes ver a través del documento por cuántas manos pasó, ¿por qué? Porque cada información, cada color de la tinta, por lo menos hay documentos como el códice cináctrico que tiene varios colores de tinta, tiene tinta color roja, color naranja, color negro, y vos no sabes allí, a simple vista, no sabes cuál de las tintas es la más antigua. Entonces, cuando tú pasas ese dato para la computadora, analizas la tinta, la calidad, esto y aquello, tú puedes conocer más o menos la antigüedad de esa tinta y que fue lo primero que se escribió o lo último. Hoy se pueden hacer muchos estudios. Hoy tú puedes corregir la información de otros académicos que no tenían esa tecnología a la mano y tú puedes decir, ya va, esa información no es que está mala sino que la vamos a corregir, vamos a tratar de darle una precisión, vamos a aproximarnos más a la información y es lo que nosotros hoy en día hacemos, los investigadores, aproximarnos, no estamos negando lo que los otros académicos digan ni queremos ir en contra de ellos, lo que queremos es ir corrigiendo a través de lo que la tecnología hoy nos ofrece y actualizando de nuevos resultados, resultados nuevos, más innovadores, mucho más precisos y en eso consiste la investigación hoy en día, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a la gente? Ahí está y se lo dije en la charla creo que la número uno o la número última que grabamos, ahí está la información, hoy hay mucho software, o sea, los software hoy hay mucho, o sea, que vos te entra y me escanejas el papiro, los papiros están en internet, descárgalos porque están en muy buena calidad, lo metes en el software, quieres analizar el papiro, quieres analizar la firma espectral del papiro, o sea, tú puedes analizar una serie de cantidad de cosas que el filólogo con el documento en la mano no lo va a poder analizar, no lo va a poder saber, entonces, este es un campo de la investigación muy amplio y que se pierde de vista y bueno, estamos para eso, para aprender, yo no pienso aquí convencer a nadie, si Cristo viene, si Cristo no viene, simplemente son mis conclusiones, a las cuales yo he llegado a través de mis investigaciones que he hecho, de muchos años, solamente mis conclusiones, yo no tengo que decir que si es o que si no es, ya queda de parte del investigador que quiera realmente investigar si eso realmente es así. Claro, ok, buenísimo Javi, buenísimo, de verdad, yo creo que vamos a tener que hacer luego de este, la segunda parte que va a estar en el canal, vamos a tener que hacer otro video más así porque surgen muchas dudas de lo que tú vas explicando, hay muchos temas que son difíciles de comprender, el tema que tú manejas es amplio, pero quizás es muy básico para otras personas como yo, que nos cuesta muchas veces entender ahí, atar estos cabos, así que vienen más preguntas y espero que también estés disponible para que podamos hacer este tipo de charla para que nos respondan. Sí, las dudas siempre van a salir, de hecho, mientras más información tú des, más dudas sales, una cosa así, porque así es el campo de la investigación, porque salen más preguntas y más interrogantes. Ahora, yo quiero decir algo, lo que yo he presentado en estas dos últimas charlas que he compartido a través de YouTube, no me lo saqué de aquí del mango, así, como por arte de magia. Quizás no he sido muy detallista, no he sido demasiado, digamos que, detallista, vamos a decirlo así, porque, ¿qué? Estamos hablando de un programa que dura una hora y tú no puedes abarcar un campo tan amplio como la crítica, como la filología, como una serie de ciencias que se aplican dentro de lo que es el estudio de la Biblia en cuestiones de eso. O sea, lo que yo he dicho en tan poco tiempo es porque ya yo lo he analizado, lo he investigado y que yo sé que de ahí va a salir una gran cantidad de preguntas, como por ejemplo, el tema del Hijo del Hombre yo sé que va a ser una polémica. Decir que el Hijo del Hombre no es Cristo, o sea, eso no lo dice cualquiera, pero es que ya eso está analizado, o sea, ya eso también tiene una base de datos, ya ha entrado a, o eso ya se ha hecho a través de un análisis geoestadístico, de dónde proviene la palabra, de cuál es su origen, por qué fue cambiada, o sea, ya eso ha pasado, solo que no te puedo mostrar eso en cuestiones de una hora. O sea, eso está, eso hay una base de datos. Y eso, Javi, que la primera charla duró casi dos horas y aún así te quedaste corto. Sí, sí, claro, porque estamos hablando de algo que no lo, o sea, hay mucha información, esto no es un libro, no es dos libros, estos son, a veces, bueno, la gente me escribe, me dice, ¿dónde puedo conseguir eso? Como que si eso, tú agarraste un libro y te lo copiaste. Claro. No te compraste ningún libro, o sea, te comiste una gran cantidad de libros, de paper, de documentos, que, o sea, que tú mismo fuiste analizado porque, el tiempo, los años, te van dando las herramientas para analizarlo, para ver si realmente es así, no es así, compararlo, y bueno, y tú llegas, tú como investigador llegas a tus propias conclusiones, o sea, son mis conclusiones, no son las conclusiones de otras personas, y por eso quizás, este, no lleguemos a los mismos resultados. Esas son mis conclusiones hasta el día de hoy. Ahora, eso no quiere decir que las conclusiones se vayan a cambiar el día de mañana, porque, en eso consiste la investigación, a medida que se van consiguiendo nueva información, tú vas reajustando tus resultados. La investigación va reajustando siempre resultados, y en eso, y este es el resultado de hoy, tal cual. Buenísimo. Bueno, mi conclusión es que eres un investigador innato. De que esa taza de Star Wars. Ah, ese de Star Wars. Pero bueno. Yo pensé que salí con una de vos esponjas. Una taza de vos esponjas. Está bien. Ya. Lo dejamos de aquí, y ya la próxima semana, hoy subo la segunda parte, así que ya la otra semana vamos a tener que grabar respecto al tema de la segunda parte, que también se viene polémica. Tú lo has dicho, lo del Hijo del Hombre va a ser controversial. Sí, el Hijo del Hombre, yo sé que va a causar una polémica, pero lo podemos también responder de esta misma forma. Lo podemos, y ya solamente trataría el Hijo del Hombre solamente en una charla así como esta. Ajá. Excelente, Javi, entonces me despido de ti, de los amigos, y nos seguimos viendo muy pronto. Bueno, también nos despedimos a los amigos, y bueno, espero que lo disfruten y lo compartan. Suscríbanse al canal Investigando la Historia. Chao. Dale, que nos seguimos hablando. Que tengas un buen día. Yo también. Yo también.